El vocero de Alianza para el Progreso está esta mañana con nosotros, congresista, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto conversar con ustedes. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es, rescatando un poco lo que ha declarado el mismo César Acuña el día de ayer, de que en los próximos días habrían dos adhesiones nuevas a la bancada tras la renuncia de su hermano y de la señora Echaís. ¿De quiénes se trata? Desconocemos esta afirmación, verdad, que no la he escuchado personalmente. Y bueno, han habido varios congresistas que se han acercado a conversar, pero no podría identificar quiénes de ellos podrían integrarse a la bancada. ¿Se acercaron para ser integrantes de la bancada o se acercaron para negociar lo de la mesa directiva? No, para consultar la posibilidad de incorporarse a la bancada parlamentaria, los requisitos que dice nuestro reglamento interno. Y bueno, han visto que APP es una bancada democrática en la cual se respetan los puntos de vista. Me imagino que por eso se han acercado a conversar, pero personalmente no nos llegamos a la definición. ¿No nos podría comentar los nombres, congresista? No, preferiría en este momento no decirlo, no precisarlo, ni ahorita. Porque el hecho de que se queden con 12 congresistas hasta este momento debilita, sin duda, la posición de su bancada dentro de la misma conformación del Congreso. No, por supuesto, ¿no? Ingresamos 15 parlamentarios de APP y eso nos posibilitaba el acceso a comisiones ordinarias, extraordinarias, un determinado número. Y lógicamente, siendo 12, podríamos perder hasta una comisión ordinaria y una especial. Entonces, el ofrecimiento es para adherir la bancada y tal vez en retribución de que se logra el número, ¿podría alguien más presidir otra comisión de los que se integran en los próximos días? No, lo que sucede es que en este año han habido diversas renuncias a otras bancadas parlamentarias y hay varios que se mantienen como no agrupados, ¿no? Y obviamente, esa condición no los ayuda a su desempeño congresal, porque el reglamento no permite que quienes no tengan bancada, por ejemplo, no tienen voz y voto en la Junta de Portavoces, no pueden integrar comisiones, no pueden, tienen muchas limitaciones para intervenir en los plenos, en las comisiones. Entonces, es un congresista realmente limitado, ¿no? Creo que tampoco eso nos parece bien, ¿no? Porque son elegidos también por la ciudadanía y deberían tener la misma posibilidad, ¿no? Entonces, se han acercado a la bancada y estamos conversando de esa situación. Ahora, congresista, hablando específicamente de lo que va a ser la próxima mesa directiva, yo quería que por favor nos recuerde cuáles habían sido los acuerdos, porque sí llama mucho la atención que justo cuando empiezan las negociaciones comienzan a haber estas renuncias y APP sin duda pues tiene todas las intenciones de que un congresista de su bancada sea quien presida en este nuevo periodo el Congreso de la República. ¿En qué se había, en qué acuerdos eran los que habían llegado inicialmente con el resto de bancadas? Bueno, el acuerdo en concreto fue que el año pasado hubo una reunión de varias bancadas, le llamamos las bancadas democráticas, integrada por Acción Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Somos Perú, Podemos y APP. Y esas bancadas concluimos de que era importante que la mesa directiva esté conducida por un representante o esté integrada por representantes de bancadas que compartimos determinadas posiciones ideológicas, determinadas posiciones políticas y una mirada también del tema económico, ¿no? Nos adherimos a los mercados, somos bancadas democráticas, creemos en el Estado de Derecho, en la igualdad de oportunidades, ¿no? No estamos por asamblea constituyente, por decir un tema que es ajeno a este grupo y decidimos que por la estabilidad del país era importante que uno de ellos lo preside y se acordó que sea el primer año Acción Popular y por eso es electa María del Carmen Alba y que el siguiente año, sea el 2022, 2023, asuma o pueda asumir un congresista de alianza para el progreso dentro del mismo esquema, ¿no? Ese es el acuerdo inicial, señorita, y nosotros obviamente hemos pedido que se respete a las demás fuerzas políticas y en función a ello es que vamos a empezar a conversar a partir de esta semana. ¿Y cómo están las conversaciones con Acción Popular? Claro, ahí está el punto de quiebre para lograr finalmente el número. ¿Cree usted que Acción Popular votaría por su candidatura o por la candidatura de la señora Camones? Bueno, hemos conversado ya inicialmente o preliminarmente con los poseos de Acción Popular y ellos tienen toda la predisposición de cumplir el acuerdo del año pasado. Pero, lógicamente, también dependerá de quién, de alguna manera, va a influir quién sería el candidato o candidata, ¿no? Por ello, la bancada de APP, con el Comité Ejecutivo Nacional y el líder del partido, esta semana nos vamos a reunir y se definirá quién nos representará en la mesa directiva y a partir de ahí ya conversaremos formalmente con la bancada y sabremos exactamente su posición al respecto. Perú Libre congresista también ha reclamado un asiento en la mesa directiva y usted ha dado una serie de requisitos que ellos no cumplirían, ¿no? Porque están a favor de la Asamblea Constituyente. ¿Debería dársela la oportunidad de estar en esta mesa directiva? Mire, yo lo que creo es que la mesa directiva necesita tener un amplio nivel de consenso, pero, lógicamente, ese consenso tiene que darse en base también a una propuesta de agenda legislativa, a una propuesta de país. Y nosotros lo que creemos es que este grupo parlamentario tiene muchas cosas en común, ¿no? Y la tarea quizás principal de esta mesa directiva tendrá que ser el darle mayor estabilidad al país en general, ¿no? Pero bajo determinadas exigencias, requisitos y postulados políticos, ¿no? Y nosotros creemos que el tema de ratificar el Estado de Derecho, respecto a la democracia, en el tema, por ejemplo, de la bicameralidad, que nosotros creemos que es un sistema jurídico del poder legislativo muy importante, deberíamos tener, por ejemplo, una posición más sólida entre todas las bancadas, ¿no? Son esos temas los que creo que tienen de alguna manera que unificar criterios sobre esa base, también tener una prevalencia para armar la mesa directiva, ¿no? Yo creo que esos son temas centrales que el país exige, ¿no? El tema de generación de empleo, promover inversiones, y eso no vemos mucho, por ejemplo, en ese lado, ¿no? Porque desde el Ejecutivo se habla de captar inversiones, promover, dar confianza, pero todos los pasos que da el Ejecutivo son en sentido contrario, ¿no? Entonces, la mesa directiva tiene que reflejar realmente lo que el país necesita. ¿Cómo está el ánimo en APP y su relación con la señora Camones? Se le acusa directamente de haber sido quien filtró el audio, precisamente, que dejaría sin respaldo de Acción Popular a la señora Camones. Bueno, yo, primera vez que he escuchado, señorita, me sorprendió el reportaje que hace de ustedes en Canal 5, de que me atribuyen directamente esa responsabilidad, y yo realmente rechazo esa afirmación de su reportero, de su periodista, me parece bastante irresponsable y nada serio, porque no tiene ninguna, ningún elemento que corromore o que fundamente su dicho, ¿no? O sea, no puede aseverarse tan alegremente en un medio tan importante como el Canal 5, de que Eduardo Sarugán haya filtrado un audio. Yo desconozco esa situación, Lady, mi gran amiga, le tengo un gran cariño. Yo tengo una dilatada vida política, señorita, y precisamente no por hacer situaciones irregulares he llegado, he llegado, no, soy tres veces parlamentario, he sido ministro de Estado, y nunca me he valido de situaciones de estas naturales, así que yo rechazo verdaderamente esas afirmaciones. Yo no, mi relación con ella es de lo mejor, y lo que yo siempre he señalado es que esta decisión será una decisión partidaria e institucional. Mi partido al que pertenezco decidirá quién será el candidato, y quien decida, yo voy a respaldar su candidatura, ¿no? Perfecto, congresista, le agradecemos muchísimo su participación, son las 8 con 38.